Con deporte tratan de alejar a los jóvenes y niños de la violencia y las drogas. El Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado y de la Liga Pequeña Nacional de Básquetbol, llevó a cabo un torneo regional de básquetbol donde participaron jóvenes de 8 a 17 años en varias categorías de las ciudades de Reynosa, San Fernando, Matamoros y de esta localidad de Río Bravo. Nosotros somos los creadores del programa de los triquis de Oaxaca, un servidor hace 5 años fue a la sierra e implementó esto mismo allá, entonces lo que yo les vengo a decir, si ellos pueden, todos pueden. Los indígenas triquis carecen de alimentos, de zapatos, de todo. Tenemos 3 mil niños jugando en la sierra y aquí no va a ser imposible. A través del deporte se trata de alejar a los jóvenes y niños de la violencia y las drogas. Importante es alejarlos primeramente de las drogas, de las malas compañías y prosigan en un buen camino lo que es el estudio, primeramente que es el programa que llevamos nosotros aquí en nuestros grupos, tiene que tener buenas calificaciones, primeramente, enseguida, la enseñanza del básquetbol que impartimos nosotros. Así el niño crece con esa buena disciplina que es parte fundamental de su vida. Los jóvenes y niños que asistieron a este torneo regional se mostraron contentos al participar en un juego que les gusta y que les traerá algo positivo a su vida. Se espera sembrar una semilla aquí en esta parte de Tamaulipas con lo cual los niños puedan desarrollar sus habilidades, puedan jugar, puedan convivir entre sí y lo más importante que puedan ser personas de bien. Para estar sano y hacer mejor el deporte. Para el condicionamiento físico, para la salud y mejorar más en cada entrenamiento. Pues estamos acá, aparte del deporte, podemos ser más sociales, además de eso. El Iboa, que en sus siglas en inglés significa Jóvenes Basquetbolistas de América, cuenta en sus torneos nacionales con la participación de más de 500 equipos y en su próximo encuentro internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Orlando, Florida, participarán más de 1.200 equipos de todo el mundo. Con imágenes de Irving Juventino Pérez, para Respuesta en Línea informó Martín Juárez Torres.